Música De Chicago ¿Y dónde está el grito de los de Chicago? Vamos a empezar contigo Tú vas a hacer la primera Amigas, de este lado Por ahí, si está suero, por favor Sienta aquí con el templete en el escenario Suero, por favor Amigas, ya sabes Se te indas, te persigas Y te montas al fin Va, ya está La del cuinado de Zopo Maruchan Ya está lista No la tengas miedo al pilín Va, y dice Una, dos, tres, eso ¡Inche! Míjale, míjale 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 Agárrate Míjale 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 Amigas Se ve que si eres golosa, ¿verdad? Míjale Me diste miedo al pilín ¿Conita? Agárrate bien Agárrate bien del frena del pape Abusado por el pilín Abusada Míjale Míjale Ahora se lleva corriendo ¡Vamos, salve, que tuve! ¡Ay, vos, me cagaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya que está el bonito! ¡Ya que está el bonito! ¡Ya que está el bonito! ¡Ya se metió chingarán! ¡A un silencio paramédico! ¡Oye, espérame! ¡Espérame tantito, espérame tantito! ¡Una, dos, tres! ¡Eee! ¡Eee! ¡Espérame! 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 ¡Hay otro que le quiere montar el pelín! ¡Que le monte! ¡Agárralo chingón! ¡Hija, le vas a montar! ¡Nada más tienes una oportunidad, hija, eh! ¿Quieres que la pongamos donde no se ensucie? ¡Sí! ¡Que la pongas donde no se ensucie! ¡Hija! ¡Venga, va acá rápido! ¡Córrele rápido! ¡Vente! ¡Corriendo, corriendo, rápido! ¡Esa es la última! ¡Eso! ¡Te agarras! ¡Te agarras machista el pelín! ¡Dice! ¡Una! ¡Nada ni del pelín! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso! 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 ¡Eso!